Costa Rica tiene una oportunidad grandísima de poder ser una oferta interesante para los nómadas digitales. En este momento y como primera fase, lo más importante es atacar el mercado norteamericano porque tenemos oportunidades importantes, estamos relativamente cerca, tenemos una conectividad aérea muy grande y además tenemos horarios que benefician el intercambio de información entre ambos países y eso es beneficioso para este trabajador digital. Estaremos enfocándonos principalmente en Estados Unidos, además de que es el mercado más grande en los estudios que existen de este segmento. Como son nómadas digitales, sabemos que viven en el mundo digital y el internet. La mayoría de nuestras herramientas que vamos a estar invirtiendo serán digitales. Estaremos haciendo mercadeo digital tanto en plataformas específicas para ellos, redes sociales y también por supuesto estaremos actualizando nuestra página web visitcostarica.com en el que estaremos poniendo una sección específica para los nómadas digitales en donde encontrarán toda la información sobre el producto de Costa Rica y además la reglamentación y los requisitos que requieren y por supuesto los beneficios que esta nueva ley y reglamento les otorga.